Concretamente, la próxima semana, unas obras pendientes que, como se recordará, ya había anunciado meses atrás, que consiste en poner gradas en unas 50 plazas en el Polideportivo de Puerto de Vega y el cierre en el almacén, concretamente, del propio Polideportivo, para hacer, al igual que hicimos en el Polideportivo de Navia, pues hacer, en este caso, seis cierres, seis departamentos para cada uno de los clubes que utilizan el Polideportivo, así como también, lógicamente, para el usuario y horas lectivas del Colegio Pedro Penzón de Puerto de Vega. Como digo, esto tenemos previsto, así nos ha anunciado la gente que tiene adjudicadas las obras, que empezarán, creo recordar, la próxima semana. Y, por otra parte, decir también, y finalmente ya, de que en este momento que estamos pendientes ya de que nos den el resultado final del informe geotécnico que habíamos pedido al efecto, al objeto de ver el tipo de instrumentación que habrá de llevar en la ampliación del gimnasio municipal. Vamos a ampliar el gimnasio unos 70 metros y, efectivamente, lo que vamos a hacer es eso. Bueno, dada las peculiaridades del terreno, queremos asegurarnos y ver, efectivamente, qué tipo de cimentación tiene que llevar al objeto de que haya la máxima seguridad. Esto, concretamente, quedaron de dárnoslo. Hoy estaban ultimando los trabajos de campo, digamos, y pensamos que, según nos comunican, que en ocho o diez días nos puedan dar ya el informe definitivo y, a partir de ahí, a través de la gente que tenemos del taller de empleo, pues iniciaremos la obra de cimentación, la parte de obra de cimentación y, luego, el resto de lo que es la obra, esa se adjudicará. O sea, haremos solamente con el taller de empleo lo que es la propia cimentación nada más y, a partir de aquí, el resto de obras se adjudicará al presidente.